Soy Alejandro Bobo Taylor, artista plástico, artista visual. Sí, me identifico fundamentalmente con el oficio de ser artista y con el lugar que ocupo entre mis relaciones, mis vínculos. Casi todos los hechos en diferentes relaciones han definido lo que hoy se es, lo que soy hoy. Fundamentalmente pienso que mis abuelos. Mis abuelos, por ser personas muy conectadas con un pasado muy intenso, muy grande hacia atrás y de mucha continuidad cultural, de ser personas del campo, personas que criaban animales, personas que cultivaban la tierra, que cultivaban oficios. Y pienso que ellos, a través de mis padres, por supuesto, me han dejado la oportunidad de ejercer ese legado. Seguramente me llegaron, yo pienso que un respaldo para vincularme de un lugar sensible con lo que yo llamo esos oficios, con la naturaleza, con los materiales, con los tejidos, con construir cosas, con resolver las situaciones cotidianas de todos los días. Otros acontecimientos importantes para, o podríamos llamar fundantes, Pienso que es la relación que mis padres me permitieron tener a mí y a mis hermanos, por ejemplo, con un espacio que yo a los tres años, cuatro años, en mi pueblo al sudeste de Córdoba, en Montegüey, pude vivir que fue un jardín, un jardín, se llamaba Jardín de Cultura, donde jugábamos con arte. Hoy me podría definir como un hombre que aprendió a aprender, pero sobre todo en el ámbito de la autorreferencia y de poder ejercer la propia vida en libertad, en conexión con mi propio deseo, tratando siempre de tener presente lo que doy y hacerme cargo de lo que recibo. Hacerme cargo, del hacerse cargo, me parece que es un aspecto que hace a estar muy presente o más presente y en sanidad, en sanidad con lo que nos vinculamos, o las personas, o las situaciones, o aún las proyecciones que nos permite el arte. Pienso que palabras, así como un poco disparadas, media sinópticamente, podrían ser arraigo, desarraigo, afecto, amor, soledad, violencia, confusión, confusión, intensidad, vocación, juego, juego, mucho juego, depresión, alegría, mucha alegría y también depresión. Sí, hoy puedo decir que soy el que está hablando, en acto de presencia, entonces pienso que eso me define. Y hacia el futuro, hacia el futuro o hacia un futuro inmediato, creo que hay mucho interés y mucho deseo en seguir siendo yo, con el compromiso conmigo, de que aquello vivido, que lo que hoy estoy viviendo, que las oportunidades, que lo que va fluyendo sea auténtico dentro de mi forma de sentir, de mi forma aún de analizarlo, aún con el margen del error, por supuesto.